Todo de mí Todo de mí Todo de mí Todo de mí, todo de mí Quiero cantar el mundo fiel a la verdad Quiero vivir en lo que sale con el globo Siento tu voz y no hay toda la distancia No hay toda la distancia Todo de mí Todo de mí Todo de mí Todo de mí ¡Suscríbete al canal!